Los 5 mejores perfumes para hombre, descubre por qué Dolce & Gabbana es la mejor opción. Este perfume de Dolce & Gabbana es simplemente increíble. El aroma es súper masculino y fuerte, pero no abrumador. La fragancia dura todo el día y se mantiene fresca sin ser dominante. Sin duda esta fragancia es una gran inversión, me encanta usarla tanto para eventos especiales como para el día a día. Es un perfume que atrae a las personas y siempre recibo cumplidos cuando lo uso. Si quieres un perfume duradero y de alta calidad, definitivamente tienes que probar Dolce & Gabbana Purong, intenso. Tuve la oportunidad de utilizar la agua de colonia Dolce & Gabbana 20654 y debo decir que quedé impresionado. El aroma es súper fresco y masculino, lo que hace de esta colonia una excelente opción para su uso diario. Además, la duración del perfume es de larga duración, lo que significa que puedes usarlo durante todo el día sin tener que preocuparte por retocarlo constantemente. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier hombre que busque una nueva fragancia para agregar a su colección. Totalmente vale la pena probarla. Compré este perfume para mi esposo y debo decir que es simplemente genial. El aroma es muy fresco y masculino, perfecto para el día a día. Lo mejor de todo es que dura mucho tiempo, incluso después de un día completo de trabajo. Además, el frasco es muy atractivo y elegante. Sin duda, lo recomendaría a cualquier hombre que quiera destacar con un aroma espectacular. Definitivamente, Dolce & Gabbana nunca decepciona. Este perfume de Dolce & Gabbana es simplemente encantador. La fragancia es muy fresca y radiante, perfecta para cualquier ocasión. Me encanta la forma en que este perfume se adhiere a mi piel durante todo el día, sin ser abrumador. Además, el frasco es precioso y un increíble complemento a mi tocador. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquiera que quiera sentirse bella y segura de sí misma. Es un producto de alta calidad que no puede faltar en tu colección de fragancias. Me encanta. He estado usando el perfume K de Dolce & Gabbana por un tiempo y me encanta. Tiene una fragancia muy masculina y sofisticada que siempre recibo cumplidos cuando lo uso. El olor es fuerte y perdura durante horas, lo que hace que el producto valga la pena el precio. También me gusta que viene en un frasco grande, por lo que no tengo que preocuparme por quedarme sin él muy pronto. En general, recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia duradera y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.